La madre, sabiendo que había faltado al colegio, lo llama y el nene le dice estoy saliendo del colegio. La madre le siguió la mentira, le dijo bueno, nos vamos a encontrar en Alberti, en la esquina de, creo que es Alberti, la arrasaba y ahí nunca llegó el chico. ¿Se habrá dado cuenta que sabían los padres? Lo habrán retado, lo habrán retado mucho, se habrá asustado. Lo que me llama la atención es cómo un susto, no importa, discutís con tus padres, te asustás, llega a esto. No descarte. Porque realmente son muchas horas. Pero vos estás dando por hecho que es una travesura, yo no estoy dando por hecho. Vos creés que es una conexión. Yo tengo miedo porque en estos, la verdad es que están trabajando también en esta dirección, o sea, están buscando si aparece un mayor detrás de toda esta sentencia. Es que el interrogante también, Sandra, es, a ver, ¿dónde pasó la noche? Porque digo, no es Ciudad Evita, digo, olvidémonos, es la ciudad de Buenos Aires, es el país. Nadie, nadie se anima a estar tanto tiempo de noche solo. No en Ciudad Evita, en la provincia de Buenos Aires, en Capital, en cualquier lado, Pollo, Sandra. Ya es lo que decía la familia también. Él va y toma un colectivo que nunca había tomado, no conocía, tal vez un nene en la desesperación se toma un colectivo que está acostumbrado a tomarse o que por lo menos le es familiar. Va a tomar un colectivo que no sabía... ¿Hay registro de las UBE? ¿Hay registro de las UBE? Sí, sí. Yo espero que sea, muchachos, esto, ¿no? Una travesura, que sea inclusive un gran aprendizaje para todos los que hoy estamos presenciando esta situación de esta criatura y su madre y la desesperación de su familia. Bueno, yo hoy, no sé qué les pasa a ustedes, antes de que mi hija se vaya al colegio, le dije, ¿con quién venís caminando? Sí. ¿No? Las preguntas de siempre. Porque tienen 13, 14, 15 años, creen que son grandes, los tenés que dejar volar y tu corazón está acá. Exactamente. Pero pegado a lo que decís vos, San, qué importante el trabajo de ciberdelito. Qué importante, porque realmente hay que ver con quién habló, digo, en el caso, hay que ver con quién habló, qué pasó, y si él también quiere expresarse. Tal cual. A tal efecto de que sea esta la hipótesis. Recién lo hablábamos con Gastón. Si bien donde aparece no es una zona complicada, pasó por lugares feos. Por zonas calientes. Sí, tenés a 500 metros Puerta de Hierro, por ejemplo, que está sobre Avenida Crovara, que es un barrio vulnerable, una villa, como quieras llamarlo, pero más allá de haber gente laburante, hay muchísima delincuencia también. Es uno de los bastiones de la droga de la zona oeste de La Matanza. Sí, y gracias a Dios, vieron que hay casos que suceden, hay casos que no, y estoy hablando con la repercusión mediática en el caso de las redes sociales. Gracias a Dios, todos hicieron eco de esta desaparición, porque no es la única, lamentablemente no es la única que hay por día. Pasa, sucede mucho. Esto rápidamente estuvo en las redes sociales, rápidamente estuvo en las cadenas de WhatsApp y rápidamente estuvo en los medios y eso hizo que rápidamente sucedió lo que sucedió. Aunque el desenlace fue otro, porque esto lo encontró alguien, pidió ayuda, llamaron al 911, cayó la policía, digo, pero la presión de tener la cara en todo el país, bueno.